¡Suscríbete al canal! Como manda el calendario atlético, unos días de descanso y no estoy preparado para hacer tan altas distancias, pero sí puedo hacer la carrera pirata de 10 kilómetros, que el año pasado la hice y esta cita no me la puedo perder. Javier Sáenz de Juguera, consejero, director de EDP y corredor habitual. Sí, corredor habitual, a mí me gusta mucho correr, corredor habitual desde hace solo 7 años, pero muy enganchado al mundo del panel, muy enganchado al mundo de las carreras, maratonía no popular malo, pero corredor habitual. Bueno, este año estás un poquito lesionado, me has contado, pero cuéntame como director general de EDP, ¿por qué EDP apuesta por una carrera nocturna? Bueno, apostamos en general por las carreras populares y las carreras populares masivas, nocturna es una singularidad de Bilbao, que es, pues yo creo que esta y Las Vegas deben ser las únicas maratones que hay en el mundo. Y es una fiesta la carrera de Bilbao, es un poco diferente, quizá por ser nocturna, hay mucho público a lo largo del recorrido y eso nos gusta, a nosotros nos gusta especialmente el mundo del running por su carácter popular, ¿no? Porque está al alcance de cualquiera, todo el mundo puede disfrutarlo, todo el mundo a su nivel puede ser feliz corriendo y por eso estamos detrás del running. Bueno, pues EDP, detrás de esta EDP Bilbao 9 Marathon, porque si alguien sabe un poquito de energía, son ellos. Que es la única carrera, no solo en España, sino en Europa, que se desarrolla en horario nocturno y sin luz, con luz eléctrica. Este año, para mañana, vienes a intentar ganar esta carrera pirata que además tiene unas connotaciones un tanto especiales. Sí, eso es. Por una parte, por ser nocturna, como cuenta el presidente, es una fiesta más bien, la carrera pirata, sobre todo, luego ya el maratón ya es más serio. Y encima lo que destaca es, en la carrera pirata en la que voy a participar, pues el dato de la participación femenina, muy importante, de un 55%, nada más y nada menos, que para ser un hábito que han cogido las mujeres en los últimos años, la verdad es que es muy importante, ¿no? O sea, cómo han llegado al running, cómo les gusta, cómo se apuntan cada vez a más carreras, ya no solamente eso, a carreras específicas de mujeres, sino es que ya les da igual distancias, les da igual si son mixtas, lo que sea. Y es algo muy importante para la mujer. Hombre, es incomparable. Yo creo que la noche de la EDP Night Bilbao Maratón ya está dentro del calendario atlético. Es una cita ineludible para los corredores. De hecho, cada año hay más participación en esta carrera y yo creo que cualquier persona que se tercie, cualquier persona que corra por la ría de Bilbao, por los lares de todo el mundo, no puede perderse esta carrera, como digo yo. No te puedes morir sin antes haber cogido esta carrera. Bueno, pues estamos acompañados de auténticas gacelas. Este hombre de aquí les va a hacer de liebre, porque este otro hombre de aquí ha dicho que va a hacer menos de 2.12 en la carrera de 42 kilómetros. Él ha dicho que va a hacer menos de 2.10 y él tiene una marca hace un par de años de 2.09. Es decir, salgan a la calle este sábado por la noche y disfruten de los espectáculos de los shows a pie de calle y a lo largo del recorrido de esta EDP Night Maratón.